¿Y tú? ¿Cómo te preparas para celebrar la última fiesta del año? El 31 de diciembre es una de las fiestas más celebradas en todo el mundo y en nuestro país. Los colombianos nos preparamos de diferentes maneras para decirle adiós al año viejo y darle la bienvenida al año nuevo. Yo recuerdo que en Valledupar acostumbramos a estrenar el 31 de diciembre. Usamos incienso para la buena suerte. La cena es con carne de chivo. Nos reunimos toda la familia y a medianoche nos abrazamos. Y comemos uvas. Antes tenía todos los agüeros, seguramente eso de dar la vuelta a la manzana, salir con una maleta corriendo. Me acuerdo mucho del de las 12 uvas. Ahora no me gusta tanto, siento como que me atoro con las uvas. Simplemente celebro y doy gracias a Dios. Mi mamá coloca en un plato lentejas. Fríjoles. Arroz, trigo y dinero. Todo en el mismo plato. Luego a medianoche lo regamos y colocamos incienso en toda la casa. Para hacer una limpieza. Esto para tener buena suerte en el nuevo año. Ah, ya sé. En mi familia acostumbramos cada fin de año a tomar papeles de colores. Cada uno representa algo, por ejemplo. El rojo, el amor. El azul, las vacaciones. El amarillo, dinero. Y así. Y luego escribimos que queremos lograr para el siguiente año en cada aspecto. Por ejemplo, en el azul de las vacaciones escribo que sueño para el siguiente año. En el rojo escribo lo que quiero en el amor con mi pareja. Y así con los diferentes papeles de colores. Luego, doblamos todos los papeles. Y los guardamos para abrirlos el siguiente fin de año para así revisar qué habíamos escrito y qué cumplimos. Por último, a medianoche, quemamos los papeles del año anterior. ¿Y ya? El 31 de diciembre, acostumbro a reunirme con mi familia, tener una cena especial. A la medianoche, comemos las 12 uvas. Y con cada una pedimos un deseo para el siguiente año. Por ejemplo, tener trabajo, salud, tener pareja, entre otras cosas. Luego salimos a dar la vuelta a la manzana corriendo con una maleta para poder viajar el siguiente año. Eso es lo que acostumbro hacer. Y nuestra tradición desde el INSOR es agradecer a todos los colombianos que han contribuido a promover los derechos de la población sorda. Docentes, estudiantes, rectores, padres de familia, secretarios de educación, sociedad civil, entidades públicas y privadas. A todos ustedes, gracias. Sin ustedes, no hubiera sido posible construir un nuevo camino hacia la inclusión. A todas las personas que han hecho posible que la población sorda tenga mejores oportunidades y una educación con calidad, mil y mil gracias. Feliz año nuevo. Y con ustedes seguiremos trabajando en el 2020 para lograr un país con más equidad para todos.